Hola, sean bienvenidos. Soy Roberto Montesino y tengo el placer de compartir con ustedes una nueva emisión de Punto de Partida. No hay nada más importante para la historia y la cultura de los pueblos que sus raíces. Esas que nos permiten conocer quiénes fuimos y lo que somos. Esas costumbres y tradiciones que con todo el amor del mundo debemos salvaguardar y con el mayor cuidado y respeto nos place mostrar. Es por eso que hemos llegado hoy hasta Centro Habana, lugar donde vive una persona con un vasto conocimiento acerca de este tema. Detén tu paso caminante, que hoy en Punto de Partida continuamos con nuestro ciclo Turismo Cultural y estaremos hablando precisamente sobre turismo y tradición. ¡Gracias! Les presentamos a nuestro invitado de hoy, al profesor Rafael Lara González. Bienvenidos una vez más a casa. Siempre cordialmente lo recibimos, más tratándose de un tema tan importante para la cultura cubana. Quédese en casa y bueno... Profesor Lara, para entrar en materia, ¿podría decirnos cuáles son las manifestaciones de la cultura popular tradicional? Es decir, ¿en qué se diferencia lo popular de lo tradicional en las expresiones culturales? Muy bien. En este caso, cuando estamos hablando de la cultura popular tradicional y sus elementos, estamos hablando de expresiones o manifestaciones en comunidades, en un contexto socio-histórico determinado, con un sentido de perdurabilidad, con un sentido de pertenencia, donde sus protagonistas son los portadores de tradiciones. Portadores de tradiciones que a través de sus prácticas tradicionales, un poco que sienten sus saberes, sus conocimientos, y que perduran en el tiempo, con un sentido de continuidad y que, como sabemos, se transmiten de generación a generación, tanto por imitación o por la vía oral. Entonces, en la cultura popular tradicional está la génesis de un pueblo, podría decirse. Y quizás sea por esto que es tan perseguida por los turistas del mundo entero. Háblenos un poco sobre esto. Sí, sin duda, los valores tradicionales, los sellos identitarios de los pueblos siempre son búsqueda obligada de los turistas. Porque ahí se definen sus prácticas, sus arraigos, sus costumbres. Y un poco está de moda esto del turismo de barrio, turismo de comunidad. Y, precisamente, el turista se siente identificado, viene a conocer. ¿Cómo piensa el cubano? ¿Cuál es la historia del cubano? ¿Cuáles son sus tradiciones? Y, entonces, se convierte en un potencial importante a la hora de manifestarse o la manifestación de un país determinado, en este caso, las costumbres caribeñas, africanas, hispánicas, que hemos heredado. Y, entonces, eso es un elemento muy preferido por los turistas, más hoy, que ha tomado fuerza todo lo concerniente al patrimonio cultural vivo y todo lo que, a raíz de las diferentes dimensiones, sea del Caribe, sea de América, pues, bueno, el turista y el turismo, en este caso, se va a potenciar cuando ese turista llega precisamente a donde está ese portador de tradición. Profe, háblenos un poco sobre la importancia o la necesidad, si así lo prefieres, de incluir la cultura popular tradicional en los catálogos y en los paquetes turísticos aquí en Cuba. Sí, muy importante. Siempre hemos discutido, incluso, a través de los diferentes órganos que tenemos al respecto, como la Comisión Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, en el propio proyecto internacional La Ruta del Esclavo, en el Comité Cubano, también se ha discutido el tema. No todo puede ser turismo de playa y sol. Este turismo cultural, para decirlo de alguna manera, y en este caso y específicamente en el turismo de las tradiciones culturales, juega un rol importante, porque, como ya habíamos dicho, el turismo es para conocer, es para indagar, es para escrudiñar y qué mejor hacerlo con las tradiciones culturales. Por tanto, pienso que sí, que los catálogos que se realizan por el turismo para los paquetes turísticos deben incluir de alguna manera u otra las potencialidades que la cultura popular tradicional y sus portadores le brindan. Y sí, que estén en los programas de estudios también. A veces no aparecen en los programas de estudios de enseñanza artística o en las escuelas propias, en la historia local. Y qué bueno sería que la cultura popular tradicional tenga un espacio ganado de por sí, porque es nuestra herencia, significa nuestra historia, significa nuestros arraigos, nuestras costumbres. Y que sí, que enhorabuena y que esté en cada catálogo, que estoy convencido que van a ser enriquecidos con estas manifestaciones y expresiones tradicionales. ¡Y que se cumple para la plaza de la la planta! ¡Como hoy está la patria libre y jovenana! ¡Como hoy está la patria libre y jovenana! ¡Y la bandera cubana goza con los delivialistás! ¡Y la bandera cubana goza con los delivialistás! ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor forma es aprovechar la potencialidad en la espontaneidad de estas agrupaciones. Que no aparezca una caricatura, sino es que el propio turista y en los paquetes turísticos aprovechar las propias festividades, las costumbres en sus fechas y serlo lo más real posible. No formar de esto un espectáculo preparado, sino en ese viaje de ese turista, en ese contexto del portador, en esa contextualidad, pues bueno, aprovechar también ese medio y que el turista vaya precisamente y asista a la fecha, a la fiesta muy natural. O sea, si vamos a celebrar el 4 de diciembre en un cabildo de Santa Vapa, que sea el 4 de diciembre cuando vaya el turista. No sé si me entiendo, es una forma de ir a lo más real posible, porque la cultura popular tradicional se basa precisamente en eso, en lo real, en legitimar lo verdadero, en legitimar lo que verdaderamente significa. Y esa es la propuesta. Y esa es la propuesta que hago. O sea, que sea de aprovechar precisamente las características de esa agrupación, de esa familia, de ese portador, de esa festividad, de ese nicho identitario. Y que bueno, si es, y respetar sobre todo, todo ese procederio. Hay fechas significativas de esa expresión tradicional, que bueno sería que entonces el turista participe directamente en la práctica propia y acompañe también, o sea, parte de ese acompañamiento a esa agrupación, o a ese hecho cultural, o a ese bien cultural, o a esa tradición específica, que tiene sus características. Y no es menos cierto que a veces formamos, vuelvo a decir, lo que es la caricatura, o formamos lo irreal, y porque entonces viene el turismo y vamos a crear todos los días un paquete. ¿Para qué? Si esa expresión, ese nicho, ese elemento tradicional, tiene sus festividades, tiene sus fechas significativas, tiene sus momentos específicos, que se respetan. Y entonces, ¿qué es mejor respeto del propio turista visitarlo en esas mismas fechas significativas? Y aprovechar entonces esos paquetes, porque Cuba entera, creo que el año entero, con sus 98 agrupaciones portadoras, ¿cuántas festividades podríamos aprovechar? No es que sea la única. En esas 98 agrupaciones portadoras, hay muchas festividades. Si ese mes, la festividad que toca, es la parranda de remedio, vamos a la parranda de remedio. Pero en el marco del 24 de diciembre, no esperar entonces una caricatura y preparar, y como se ha hecho a veces, y entonces preparan una parrandita porque se va a firmar o porque vienen los turistas. No, vamos a aprovechar que el paquete completo sea ese 24 de diciembre, en el marco de la propia festividad. O en Quebrahacha, aprovechar en agosto y aprovechar esa festividad con sus elementos. Hacia ahí debe ser el llamado en este sentido. Profe, conocemos que en la elaboración de este catálogo participaron varias de nuestras instituciones culturales. ¿Podría explicarnos qué elementos se tuvieron en cuenta a la hora de elaborarlo? Bueno, más que instituciones, fueron personas que desde las comunidades cubanas, allá abajo, en los territorios, en los municipios, han trabajado por más de 30 años, la sinoxicidad y las diferentes expresiones tradicionales. Hablo de los metodólogos y especialistas de cultura popular tradicional, de las casas de cultura, que son los que llevan a cabo el protagonismo en el acompañamiento a estos portadores de tradiciones, no es un secreto para nadie. Y entonces es una, yo diría, una recopilación de más de 30 años de sacrificio, de trabajo, de no importar el pólvora, ni el fango, ni el río crecido, para llegar a los corazones de estos portadores de tradiciones. Pero el sentido antropológico, la fundamentación demográfica de lo que significa esa agrupación portadora, la historia de esos portadores, de sus inicios, de sus génices hasta nuestros días, sus repertorios, sus instrumentos musicales, y sobre todo el significado que tiene para la cultura cubana esa expresión determinada. Y los premios obtenidos, el Premio Nacional Memoria Viva, el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, y otras distinciones que estas agrupaciones, que muchas de ellas son centenarias, bicentenarias, y que a veces no son reconocidas. Creo que este catálogo viene bien, no solo para el turismo como potencialidad, sino también para estimular, reconocer, y sobre todo promulgar y visibilizar la riqueza cultural, lo que representa para la cultura cubana estas expresiones tradicionales. Y que un poco también se sienten identificadas, y que muchas de ellas también son declaradas, en algún momento fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad, algunas son únicas, incluso a nivel mundial, universalmente, y eso el pueblo cubano no lo conoce. Por tanto, para el turismo, para la cultura cubana, para cada cubano, para cada cubano, esto viene siendo un instrumento importante para ese reconocimiento, esa visibilidad, y sobre todo, como siempre digo, para estimular a las agrupaciones portadoras y sus definitorias prácticas a la hora de la identidad cultural como sello, como impronta, que le pertenece por herencia, y que a veces no es visto así. O sea, es una riqueza que sin lugar a duda nos reconoce ante el mundo, y son las tradiciones culturales el escudo más importante cuando de cultura se habla. Entonces, este catálogo viene un poco a resumir, a definir, a reconocer, a estimular a los portadores de tradiciones, que a la vez está también estimulando y reconociendo a la cultura cubana, porque aquí está, como usted dijo ahorita, la génesis de nuestra identidad. ¡Gracias! Profe, yo recordaba con todo esto que usted me decía, que cuando estaba en la primaria, en la asignatura de Historia de Cuba, hubo un momento donde se trataba particularmente la historia local de mi municipio natal, que era el Quizar. ¿Cree usted que es suficiente este conocimiento que se le transmite a la población? No, por supuesto, todavía muy insuficiente. Pienso que el esfuerzo debe ser mucho mayor. Hay nuevas prácticas tradicionales que a veces no tienen el buen tratamiento, la buena atención, el buen acompañamiento, pero sobre todo son invisibles ante la comunidad, y que a veces también conocemos nuestro propio patrimonio y no el del otro. Yo siempre digo, seríamos felices cuando el de Pinal del Río conozca que existe una tumba francesa en Guantanamo, y el de Guantanamo reconozca que existe un tambor yuca en Pinal del Río. Cuando eso sucede, entonces seríamos felices en ese sentido. Pero preguntamos, ¿a veces es suficiente todos los procesos de capacitación y superación a estos guías turísticos, a los superadores, que prefieren todavía, y vuelvo y repito, el turismo de Playa y Sol ante el turismo cultural y dentro del turismo cultural las rutas tradicionales? Porque existen también las rutas tradicionales. Existe un proyecto que se llama Ruta Tradicional, dirigido fundamentalmente a esta proyección de los arraigües y las costumbres con sus tres zonas del país. Existe una ruta cultural del oriente, de la zona oriental, que se llama Soy Caribe, donde están situadas las visitas directas con los practicantes, con los elementos tradicionales, con nichos tan merecedores como la tumba francesa declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, o instituciones como la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, o comunidad portadora como la Loma del Chivo en Guantanamo, donde estos nichos van a encontrar en la bienvenida de estos paquetes turísticos todo un acercamiento, sobre todo, a esos arraigos, a esas costumbres, a esos sellos identitarios. Vamos al centro y tenemos una ruta cultural de merecida importancia en este sentido, la ruta entre valles, montañas, pueblos y ciudades, donde ahí las parrandas, ya hablamos, como fiesta popular, pero también las parrandas campesinas en Ciudad de Águila, la fiesta de los bandos rujos y azul de Majagua, donde nichos tan importantes como los cabildos del centro del país, en Cienfuegos, en Trinidad, toda la riqueza de la lencería femenina que encontramos en la artesanía popular tradicional, en Trinidad, que bueno sería que esos turoperadores un poco tuvieran más acercamiento y conocieran, sobre todo, la importancia de esta práctica para un poco viabilizar que el centro turista se acerque hacia estos nichos culturales, pero si vamos al oriente, vamos a encontrar la ruta cultural a las raíces, con visitas a Quebrahacha, donde se encuentra una de las expresiones más importantes en nuestro país, que es el tambor único, cordófono, una práctica muy distintiva, con la práctica del grupo portador Kinfuiti, única de su tipo, pero también el tambor yuca en Pinal del Río, muy cercano. ¡Aguá! O sea, sin dudado, estamos hablando de nichos muy necesarios, de nichos imprescindibles que definen la cultura popular tradicional de este país, que, a mi criterio personal, aún no se ha explotado todo lo que merece por el valor que tiene. No solo por el valor histórico y antropológico, sino por el valor hacia la cultura cubana, de la identidad del cubano, que en definitiva, como decimos en un inicio, es lo que busca el turista. Ahí están las rutas, ahí están los portadores esperando, ahí están las prácticas que de forma espontánea se celebran en su propio contexto. Y mi pregunta, ¿se aprovecha en su totalidad? Son buenas prácticas, son prácticas reconocidas por los propios pobladores de estas comunidades, y pienso que no se está aprovechando. Ahí está el catálogo, ahí están las rutas tradicionales, qué bueno por el centro de superación que siempre está pendiente, otras instituciones, se ha llevado y se ha aprobado en la Comisión Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de Cultura, o en el Comité Cubano de la Ruta del Esclavo, pero no es suficiente. Las escuelas, la enseñanza en sus diferentes niveles, tiene que de alguna manera u otra incidir mucho más, ser más consecuente, que los planes de estudio sean más nutridos a través de estas riquezas culturales, ahí cercanos, en Perico, Matanza, tenemos una agrupación única en el mundo, los gangalos de Perico. Si se pierden los gangalos de Perico, se pierde esa denominación en Nueva Hemoráfrica, no solo en Cuba, no solo en América, sino en el mundo. Y es un lamento porque lo arrancaron de su país. De su país y lo arrancaron. Y al arrancarlo, se nos dicen que en cuanto vienen con ese lamento. Con la transculturación y todas esas cosas, vinieron distintas religiones, y en este pueblo se enfocó, se quedó entre la Arará y otra, se quedó el gangal. Dicen los investigadores que el gangal surge de una parte donde está el Daomai, que es el Arará. Dicen que hay un río longo, que es donde se asentaron el gangal, que viajaron el río, y ellos vinieron para acá, para Cuba. Ellos lo trajeron para la finca Santa Elena. El ingenio, que era donde estaban los mayorales y eso, entonces ellos vinieron a cortar caña, y ahí se asentaron, hasta que fueron para la calle Clemente Jómez, que ahí la familia, ya esclavo, no, ya libre, porque la esclava fue la bisabuela y la abuela de Florinda. La mamá de Florinda era libre, y sus hermanos también eran siete en van. Profe, yo siento que estas propuestas no están dirigidas solamente al turismo internacional, sino también al turismo nacional, y siento que los medios de comunicación deberían visibilizar mucho más a estos grupos portadores de tradiciones. Sí, sin duda, eso ha sido un tema reiterado, llevado a la mesa varias veces a la Comisión Nacional de Salvaguardia de Patrimonio Cultural y Material. Pienso que, mira, este mismo programa, Punto de Partida, que durante muchos años he tenido el orgullo de ya haber realizado varios programas, creo que ha sido fiel en este sentido, como el programa de Tardo en Casa, para citar algunos, y otro ya muy específico, con recuerdo, Origenes, pero no es la media, pero pienso que la mejor solución es crear un espacio fijo en la televisión cubana donde se trate estos temas. ¡Aquí Calle! ¡Aquí Calle! ¡Aquí Calle! ¡Activa! ¡ pongáenle a la gente! ¡Aquí Calle! ¡ места! De mi abuelo el sol, traigo arena hirviente, de su resplando, piel de cobre y cauce. De mi abuelo astro rey, con su don de azar, fundiré sal y miel, para mestizar. De mi abuelo el sol, ansiedad y boca. Que se repitieron, que se repitieron. Sombra y luz, cuerpo y alma, caminamos dos, anudando la fe, pasión. Sombro y luz, cuerpo y alma, caminamos dos, anudando la fe, pasión. Sombra y luz, cuerpo y alma, caminamos dos. No podré saber si tu cuerpo es mojo Hay un beso en tu sien, flor de hispanidad Una guerra de ayer audacia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay de mi abuelo el sol Traigo arena hirviente De su resplandor De cobre y calocer Que se repitieron Que se repitieron Que se repitieron Paralelizar Que se repitieron Dímelo Dímelo Sol ted invented Chao 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 Gracias por ver el video